... Hoy, otro día muy importante para mucha gente de este barrio Juan XXIII, hemos estado haciendo firmar a los vecinos más de 30 escrituras. Entonces concreta el trabajo de nuestra oficina, nuestra subsecretaría de la Revolución Dominial, cuyo objetivo principal es poder hacer que mucha gente que ha vivido en su casa durante muchos años, a veces la han recibido sus padres, con sus hijos, con sus abuelos, puedan tener su escritura definitivamente. Es parte del plan que venimos haciendo el gobierno de la provincia por instrucción a nuestro gobernador, que creo que es muy importante, los vecinos estaban esperando este momento, ya con la firma son propietarios y dentro de muy poco, nuestro gobernador junto con el doctor Yedin le van a hacer la entrega de la escritura, igual que a montones de vecinos de los cuales vamos regularizando. Hace 27, 28 años que vivo, estoy muy contenta porque firmó la escritura que me van a dar, es que estoy feliz. En este sentido, miles de tucumanos están recibiendo, pero miles de tucumanos están recibiendo a lo largo y ancho de toda la provincia escrituras en base al trabajo tan bueno que está haciendo esta subsecretaría a cargo de Fernando Rogel Chalel. Así que bueno, es una de las dependencias que tiene la Secretaría General de la Gobernación y recorremos toda la provincia cumpliendo con este objetivo que es una política de Estado impuesta por el doctor Manzor. Gracias por ver el video.